Encontramos en esta mañana con el señor Luis Manuel Gómez Gutiérrez, líder del Centro Democrático en el Calima el Darién y él tiene un mensaje en esta tarde para el Valle del Cauca y los Darianitas. Bienvenido, señor Luis Manuel. Muchísimas gracias, hombre, mi amigo Vladimir. Un saludo muy especial a toda tu audiencia y simplemente es la invitación cordial para este próximo martes a las 8 de la mañana en el municipio de Calima el Darién. Hoy vamos a contar con la presencia del próximo presidente de Colombia, Iván Duque y su fórmula de vicepresidencia es la doctora Marta Lucía Ramírez para que por favor nos acompañen este martes como los invito a las 8 de la mañana en Calima el Darién. Muchísimas gracias.